En este vídeo quería explicar un poquito el tema de topología a la hora de comenzar a modelar un personaje. Por ejemplo, yo tengo este personaje de fondo. Vemos que es un personaje de tipo anime. Y lo que hice con esta imagen fue cortarla a la mitad y proyectar un lado sobre el otro, para que me quede simétrica. Más que nada, puesto que de este lado se veía el pelo, se veían otras partes del modelo, que en realidad no me servían para comenzar a modelar. Así que, lo que les quiero explicar es que ustedes pueden comenzar a planificar la topología antes de entrar en el programa de 3D. Por ejemplo, yo acá dibujé más o menos la forma que quiero para la topología de este personaje. Vemos que tenemos varias líneas, medias a mano alzada. Pero esto es una buena forma de comenzar a planificar lo que va a ser la geometría de nuestro modelo. Una vez que tenemos definidas estas líneas, construir el modelo en 3D, digamos, para que tenga la topología que nosotros queremos, va a ser mucho más sencillo. Acá podemos ver, por ejemplo, algunos puntos que yo marqué en azul. Vamos a ver, bueno, acá yo seguí corrigiendo esto. Esto que está acá, todas las líneas que están medias dibujadas a mano alzada, las modifiqué y las corregí hasta que me quedó esto. Y acá vamos a generar otra capa y vamos a elegir el pincel. Voy a elegir un color verde. Vamos a notar que hay determinados puntos, que son este de acá, por ejemplo. Esto lo voy a poner encima. Estos puntos que yo estoy marcando ahora, vamos a poner un color rojo, así lo vemos mejor. Estos puntos que yo estoy marcando ahora, van a notar que son puntos en los cuales convergen 5 segmentos. En el resto de los vértices, siempre van a notar que para cada vértice convergen 4 segmentos, que eso sería lo ideal. Pero en determinados puntos van a ver que tengo estos vértices donde convergen 5 segmentos. Estos vértices, conviene tenerlos, conviene definirlos en lugares estratégicos. Por ejemplo, yo los definí en estos extremos de los ojos, puesto que de esta forma me van a completar todo lo que es un loop para el ojo. Yo acá obviamente voy a agregar más loops para lo que es la parte del ojo, pero esto ya lo haría dentro del programa. Acá no lo dibujé. Y también van a ver que tengo uno por acá abajo, que es este, donde se combina la nariz del personaje con la parte de la boca. Este también conviene ponerlo de tal forma que quede oculto. Mejor dicho, de tal forma que no vaya a tener tanto movimiento este vértice. Puesto que al ser un vértice donde convergen varias cosas, para animarlo, para moverlo, va a ser medio dificultoso poder llegar a controlarlo del todo. Entonces conviene ponerlo en un lugar oculto, por ejemplo, este lo podría llegar a poner un poquito más cerca del nariz todavía, para que quede oculto detrás de la nariz. O en una zona donde no vaya a sufrir tanto movimiento. Bien, esto es básicamente la topología que yo pensé para este personaje. Y una vez que tenemos este dibujo, que sería algo así. Una vez que tenemos más o menos definido la topología para el personaje, lo que vamos a hacer con esta topología, lo vamos a llevar al programa de 3D. Y vamos a comenzar a construir los polígonos. Puesto que prácticamente tenemos definidos todos los polígonos. La forma de construirlo va a ser muy muy sencillo. Voy a ir al Maya, por ejemplo. Yo acá ya lo tenía construido, lo voy a borrar esto y lo voy a empezar de nuevo. Acá tengo la imagen de referencia, como vimos varias veces con el Image Plane. Y lo que hacemos para comenzar a construir esta geometría es... Vamos a ir a las herramientas de polígonos. Voy a elegir Show Modeling Toolkit. Y acá abajo de todo vamos a elegir Quad Draw. Y comenzamos a crear vértices donde se cruzan estas líneas. Comenzamos a definir puntos. Y la forma de construir los polígonos es presionar Shift. Y vamos a ver cómo me aparecen estos polígonos. Hago clic. De esta forma es mucho más rápido de construir esta topología que sin ningún tipo de planificación. Si nosotros comenzamos a construir desde cero, va a ser un poquito más dificultoso. De esta forma voy construyendo con esta guía de fondo todos los polígonos. Por ejemplo, todo lo que es la parte del ojo. Vamos a hacer unos vértices acá en los extremos. Estos vértices de todas formas no se van a mover. No se van a mover mucho. Así que por eso elegí justamente en estos lugares donde, en estos puntos estratégicos donde no vayan a sufrir tanta deformación. Además, una cosa importante en la parte del ojo es que la cantidad de segmentos que tenga en la parte de arriba del ojo coincida con la parte de abajo. Esto puede resultar bastante obvio, pero hay veces que no coinciden la cantidad de segmentos arriba para la parte de abajo. También es bueno tener una línea de referencia donde indique la mitad del ojo. En este caso, yo tengo esta línea que viene por acá, que me está indicando justamente la mitad del ojo. Esto sería la parte de arriba donde tengo cuatro polígonos. Estos cuatro polígonos que tengo acá coinciden con los que están abajo. De tal forma que al hacer una animación, por ejemplo, cerrar el ojo, estos tienen que coincidir. Los vértices van a coincidir y se va a cerrar perfectamente. Obviamente acá me hace falta un poquito más de loops en el medio. Bien, y estábamos construyendo esto. Vamos a volver de nuevo al cuadro. Y comenzamos a construir los polígonos. Presiono Shift y voy construyendo todo esto. Esto ven que resulta mucho más rápido, mucho más fácil que sin ningún tipo de planificación. Si queremos borrar un polígono, presionamos Ctrl Shift y Alt al mismo tiempo. Ctrl Shift Alt y de esta forma va a borrar el polígono. Vamos a construirlo de nuevo. Acá me queda un segmento que lo borré de nuevo. Presiono Shift, me paro sobre los vértices que van a definir el polígono y hago clic. Nada más que eso. Ven que de esta forma es mucho más rápido poder construir la topología. Una vez que planificamos más o menos como queremos que fluyan estos polígonos. Vamos a ir acomodando estos vértices. Si queremos mover un vértice simplemente hacemos clic y lo movemos. Y luego construimos los polígonos. Vamos a construir primero este polígono. Ahí está. Acá me está quedando al revés. Ahora sí. Bien. Vamos a hacer una hilera más. Obviamente esto está quedando completamente plano. Después tenemos que darle volumen a esto. Esto está quedando de esta forma. Completamente plano. Pero luego podemos darle volumen con distintas herramientas. Por ejemplo, las herramientas de sculpting que tenemos por acá. O si no, podemos llevarlo a ZBrush y comenzar a esculpir en ZBrush. Pero teniendo la topología que nosotros queremos. Acá está el punto que les decía antes. También es un punto donde se convergen cinco segmentos. Y podemos ir construyendo el resto de los polígonos. estupt. Y. 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 para la parte de arriba es algo igual vamos a hacer esto rápido vamos a agregar unos vértices por acá voy a saltearme esta línea vamos al siguiente, a este y construimos esta parte de acá arriba yo estoy haciendo en Maya pero en 3ds Max es exactamente igual tenemos también las otras herramientas para hacer algo parecido a lo que estamos viendo acá con el 4 si queremos agregar un loop es con la herramienta control y nos paramos en donde queremos agregar el loop presiono control hago clic y me aparece un nuevo loop y de esta forma tenemos nuestra topología la topología que habíamos dibujado en el sign que era esta para nuestro personaje vemos que la podemos construir mucho más rápido en Maya o en cualquier otro programa de 3D siempre y cuando planifiquemos cómo va a quedar esa topología vamos a centrar los vértices de acá del medio vamos a entrar en el modo vértice vamos a elegir todos los vértices que tengo de este lado en la parte del medio únicamente voy a agregar estos que se me seleccionaron y los vamos a alinear según el eje doble clic vamos a ir a move snap settings vamos a desactivar esta opción donde dice retener el espaciado de los componentes la desactivamos y ahora presiono X para que se pegue a la grilla muevo acá hay algo vamos a resetear esto desactivamos esta opción y esto está bien ahora vamos a probar de nuevo presiono X y lo muevo y ahora vamos a ver que todos los vértices quedan justo a la mitad justo a la mitad ok vamos a hacer un mirror elegimos mesh mirror geometry con el eje positivo hacia más X y soldamos todos los vértices que están acá en la mitad vamos a elegir esta opción y acá quedó bastante abierto a ver vamos a probar ah ya sé acá tenía activada la opción de de simetría por eso me no me habían quedado los vértices justo a la mitad vamos a desactivar esta simetría donde dice symmetry settings vamos a ponerle en off voy a borrar voy a borrar todo este lado y lo voy a hacer de nuevo pero antes vamos a acomodar todo esto en la mitad ahora sí me fijo que esté desactivada la opción retain component spacing presiono X y ahora esto debería funcionar ahora sí ahí lo vemos como se pegan a los ejes de la grilla si yo no desactivo esta opción que está por acá lo que va a pasar es que esto se va a pegar a la grilla pero va a mantener por ejemplo si este vértice tuviera un espaciado así y yo lo dejo esto activado presiono X van a ver que se va a pegar a la grilla pero va a mantener este espaciado que tiene el vértice por eso lo desactivamos y ahora esto se acomoda perfectamente se pega perfectamente a la grilla ahora sí vamos a hacer el mirror elegimos mesh microgeometry y vamos a soldar todo lo que está en la mitad elegimos la opción de merge ok elijo el objeto merge y listo vamos a la vista perspectiva y acá tenemos la topología para nuestro personaje quizá en principio puede aparecer bastante topología así que lo que podemos hacer es quizá quitarle algunos segmentos por ejemplo este lo puedo por el momento lo puedo borrar después lo agregaré vamos a borrar este segmento y lo voy a bajar un poco utilizando esta vez la restricción donde dice constraint constraint vamos a elegir que se mantengan que se muevan a lo largo de los segmentos ok y quizá también algunos segmentos de acá también los podemos llegar a eliminar por el momento después si hacen falta los podemos agregar vamos a elegir la opción de simmetry vamos a elegir el objeto en X doble clic control delete para borrar toda esta parte así tengo menos cantidad de de segmentos para para comenzar a a corregir voy a bajar esto un poco esto lo puedo levantar y vamos a ir acomodando todo esto un poquito ok pero básicamente la topología yo la tengo acá la vemos es exactamente la misma bueno prácticamente la misma que la que había planificado en el en el SAI y ven que resulta mucho más rápido tener planificar la topología que comenzara a construir polígonos sin tener ningún tipo de referencia y acá es obvio que tenemos que comenzar a a levantar varias cosas de acá por ejemplo estos segmentos elegimos todo este loop y tendríamos que comenzar a darle volumen a esto reseteamos y comenzaríamos a darle volumen a toda esta parte de la boca y de la cara esto lo podemos hacer acá en malla moviendo vértices también es bastante útil las herramientas de sculpting o si no como en mi caso a mi me gusta llevarlo al al ZBrush y comenzar a utilizar los pinceles de ZBrush para el volumen una vez que le di el volumen para la parte del frente volver a malla y comenzar a construir todo lo que es el resto de la cabeza del personaje pero ya teniendo esta topología que nosotros planificamos ok bueno esto sería un breve consejo a la hora de empezar a construir un personaje planificando la topología del mismo y ubicando estratégicamente estos puntos que pueden llegar a ser problemáticos sobre todo a la hora de animar el personaje conviene siempre dejarlos en lugares donde no se van a mover o en lugares ocultos detrás de la nariz por ejemplo podría ser eso sería todo por este video espero que les sea útil y nos veremos en el siguiente chao